Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros legisladores. Compañeros que nos ven por las diferentes plataformas digitales y al público en general. Saludo también la presencia del Secretario de Salud, Maestro Francisco Javier Fernández Clamotto. Bienvenido a esta La Casa del Pueblo. Los cuestionamientos que se habrán de presentar el día de hoy podrán sobre la tela de juicio el manejo de la pandemia, pero sobre todo se señalará el sistema de salud colapsado. Como sabemos, la infraestructura de salud en las comunidades más alejadas está en condiciones indignas. Hay desabasto de instrumentos médicos, medicinas y no contamos con suficientes recursos humanos para atender la demanda. Yo le pregunto, secretario, ¿cómo se acercan los servicios de salud a través de las jornadas médicas? ¿Con base en qué criterios se asignan y qué servicios se contemplan? La pandemia del COVID-19 arrebató la vida de más de 25 mil mexiquenses y casi afectó a más de 200 mil mexiquenses que estuvieron contagiados. Estas cifras duelen, secretario, incluso después de dos años, pero no estamos aquí para cuestionar medidas que pudieron o no haberse tomado, sino de las que nos interesan que sean tomadas el día de hoy. Aproximadamente el 13% de los que fueron contagiados padecen secuelas que merman su calidad de vida. La prioridad hoy debe ser no sólo continuar con los protocolos de contención, sino ayudar a las personas que ahora necesitan de otro tipo de atención, de atención post-COVID. Las afectaciones psicológicas y emocionales van al alza desde hace ya varios años. El COVID las agravó, pero la atención médica permanente es inerte. En este sentido, le pregunto, ¿cuál es el plan de seguimiento para ofrecer atención integral a las y los pacientes que padecen las secuelas de la enfermedad? Y si hablamos de salud mental y emocional, nos va peor, secretario. En el 2021, tan sólo en un año, hubo 942 mexiquenses que se suicidaron, posicionándonos como la entidad con las cifras más desalentadoras. Esto significa que del total de muertes violentas que se registraron, 11.5 por ciento fueron suicidios y lo peor, que el 20 por ciento fue de jóvenes y niños. Esto nos habla de la urgencia por tomar acciones contundentes en la materia, sino habla también, ¿por qué no decirlo?, de la incapacidad de nuestro sistema de salud. No es desconocido que para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha sido impulsor de la salud mental, tan es así que hemos presentado tres iniciativas, secretario. Y en ese sentido, y usted ha sido testigo de nuestro trabajo, sabedores del serio problema que representa el suicidio en la entidad, que ha sido catalogado con el mayor número de suicidios en el país, qué se está haciendo para prevenir el suicidio en el Estado de México. Por otro lado, la dura realidad de las cifras nos dice que más del 30 por ciento de la población mexiquense no está afiliada a ningún sistema de salud, ya sea público o privado. Hablamos de cinco millones de mexiquenses que no tienen acceso a servicios de salud. Y esto, señor secretario, debe ser un derecho, no un privilegio. Los servicios públicos de atención psicológica y psiquiátrica son casi nulos y pasan desapercibidos. Para quienes perciben entre uno y dos y hasta tres salarios mínimos, pagar por la atención privada que ronda por ahí de los 500 pesos por consulta es casi imposible. Dígame, señor secretario, ¿cuál ha sido el impacto de las políticas públicas que han implementado en materia de salud mental? ¿Cómo logrará el nuevo Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones solucionar este gran problema? Consideramos que la apertura de este instituto, que de entrada ya es una respuesta tardía, se convierte en un paliativo que no resuelve un problema de salud tan agudizado como este, y más si sumamos el tema de las adicciones que no necesariamente están relacionadas. Señor secretario, ¿por qué no se tomó una visión integral? ¿Por qué no se discutió y aprobó una ley estatal de salud mental, una ley estatal de educación emocional, y una ley estatal para la atención, prevención y posvención del suicidio? En razón al tiempo, señor secretario, dejaré aquí mis preguntas y agradezco su puntual contestación. Gracias.